Tengo una instalación mínima de Linux Debian 12 en mi computador portátil Compact Seco 45. Si yo aquí intento dar el comando sudo apt update, como mi usuario normal, es decir, como el usuario Linux en casa, observen que el error que me sale dice bash sudo orden no encontrada. Y esto es porque cuando hago una instalación mínima de Linux Debian 12, ni siquiera se instala el paquete sudo. Entonces, lo que tengo que hacer primero es ingresar como mi superusuario o como el usuario root, dando el comando su espacio guión medio. Y aquí tengo que escribir la contraseña de root. Y aquí ya dentro de root ya puedo dar los comandos. Entonces, lo primero que tengo que hacer es actualizar el sistema dando apt update y apt upgrade. Update y upgrade. Y el siguiente o lo siguiente que tengo que hacer es instalar como tal el paquete sudo, dando apt install sudo. Ahora, si yo me salgo de mi usuario del root, dando un exit, y vuelvo a intentar sudo apt update, observen que ahora el error es diferente o el mensaje que sale es diferente. Ahora dice que mi usuario, que se llama Linux en casa, no está en el archivo sudoers. Entonces, por ejemplo, si doy el comando groups, aquí van a alistarse todos los grupos a los que pertenece mi usuario. Observen que pertenece al grupo CD-ROOT, audio, video, pero no pertenece al grupo sudo. Entonces, lo mejor o lo que tenemos que hacer es agregar mi usuario al grupo sudo. Y para esto tenemos que volver a ingresar como root, es decir, dar de nuevo su espacio guión medio. Ahora, el comando que tenemos que dar es user mode espacio menos A, G mayúscula, espacio sudo, que es el grupo, espacio y el nombre del usuario. Observen que primero va el grupo, es decir, el grupo al que queremos agregar mi usuario, que sería el grupo sudo. Y luego va el nombre del usuario. Perfecto. Y si no me da ningún error, entonces es que se agregó mi usuario al grupo sudo. El siguiente paso que tenemos que dar es salirnos del superusuario, es decir, dar exit. Observen que si yo vuelvo a intentar, porque ya estoy nuevamente como mi usuario Linux en casa, si vuelvo a dar un groups, aún no aparece mi usuario o no dice que pertenezca al grupo sudo. Entonces, lo que tengo que hacer es cerrar sesión, es decir, dar un exit, ingresar de nuevo como el usuario, el usuario Linux en casa. Y ahora, si vuelvo a dar el comando groups, observen que ahora sí ya pertenece, mi usuario ya pertenece al grupo sudo. Perfecto. Y ya ahora sí, como mi usuario pertenece al grupo sudo, ya con mi usuario puedo dar comando sudo, sudo apt-update y sudo apt-update. Y no puede faltar el clásico sudo apt-install neofetch. Aquí está el resumen de la instalación Linux Debian 12 en mi computador Compact CQ45. Cuando dábamos el comando userMode, userMode menos AG, es importante estas dos opciones, menos A minúscula y G mayúscula, para que no se borren los usuarios o los grupos a los que pertenece mi usuario, sino que simplemente se agregue a un grupo más, se agregue al grupo sudo, pero que no se borren los otros a los que pertenece. Es decir, que no se borren a los que pertenece, como por ejemplo al grupo video, al grupo audio, al grupo Bluetooth. Como por ejemplo, que no se borren los usuarios por ejemplo al grupo.